Buenas tardes, hoy es un señor que se ha dado en el próximo año de la Universidad de Madrid, y hoy es un señor que se ha dado en la Universidad de Madrid, y hoy es un señor que se ha dado en la Universidad de Madrid. Me contigo la presente y la publicatoria para que, por disposición de la Comisión Internacional y del sector interior, con la finalidad de darle la información sobre las intervenciones y los logros realizados por cada periodo, aproximadamente de una semana, diez días, hacer conocer a la ciudadanía. Si bien es cierto, ha habido bastantes intervenciones, inclusive en esos días previos antes de la llegada del Ministerio del Interior. Pero, para hacerlo un poco más detallado, ha habido intervenciones tanto en Piura como en Ciudadanos. En Piura, el día 7 de agosto, personal TNP de la Palombia, que intervino a los integrantes de una banda delincuencial, con un micro-mator. Los integrantes de esta intervención son los que producían uno de los proyectos del Norte. Esta intervención ha sido realizada por el Ecuador del Norte, al mando del TNP de Águila. Este es lo que ocurrió hace unos días atrás, en este año, en el día domingo, simplemente. Para delanar. Roban un medio de un trimóvil. Ah, no, 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 no. Por eso, roban un medio de un trimóvil. Y la agraviada es pareja de un efectivo policial que trabaja en el departamento de Milogas, que está centrado también en esta intervención. Comunican y pide el apoyo también de los vecinos de los efectivos policiales. Todo el personal se encuentra en franco. Pero eso no es obvio para que el personal siempre se encuentre en servicio, más aún tratándose de la comisión de un delito flagrante. Por ello es que, de acuerdo a lo que indicaba el GPS, ubican el medio inicialmente e intervienen a dos sujetos. En lo que es el indio, la jurisdicción de la Comisaría de Milogas. Los sujetos intervinientes son, pues, este... Alex Aligar, mi mano de la de Montalco. Las oficinas de Segunda, Acevedo, y el oficial Infante Laya, quien en esos momentos había ya reducido inicialmente lo que estaban transportando el vehículo en otro vehículo mototaxi, de esa manera como ustedes lo pueden apreciar, lo habían montado. En tales circunstancias aparece una motocicleta con dos sujetos que comienzan a realizar disparos en contra del personal. El personal resteria, porque para ellos también que se le ha proporcionado, se le proporciona las armas de reglamento. Y hieren a dos sujetos, a Luis David Chávez Sácaro, quien fallece en el lugar posteriormente, y a Luis Alizante Guerrero de Ángeles. Él se encuentra con heridas en la región de Toráxica Rosal. Lo que se recupera es el vehículo que había sido sustraído, la motocicleta en la cual estos sujetos habían realizado, porque habían previamente cometido delito de robo o robado. Y hay que significar algo muy importante. Luis David Chávez Sácaro, la persona fallecida, había estado involucrado en un homicidio anterior. En agravio de Marcelino Chica Alvito, ¿no? El hecho que había ocurrido el día 30 de marzo. Inclusive, ya el personal acá de la Imitri había avanzado las investigaciones y había remitido la solicitud de detención preliminar a la Fiscalía correspondiente. Ya estaba en esa circunstancia, en ese estado inquieto. Siguiente, por favor. La banda es detención a los mercenarios el 3 de octubre. El día 16 de agosto se interpone en un mueble en el pueblo joven, la casera de Paita, donde se arrancó la captura de los mercenarios de octubre. Los mercenarios de octubre encontraban siete personas, ¿no? En posesión de armas, de fuego, fetes. O sea, aparte de microcomercialización, en posesión de armas. Los delitos que se disputan es el tráfico unícito de drogas en esa modalidad. Delito contra la seguridad pública, peligro común y tráfico illegal de armas en condiciones explosivas. Hay personas, inclusive, que se encuentran con antecedentes por rojo y antecedentes por sustracción de menor. En Chulucanas, habíamos realizado hace unos cuatro días una defensa posesoria de unos terrenos de una empresa en ese lugar. Se había erradicado cerca de cien personas días anteriores. Pero es el caso que antes de ayer, vuelven a ocupar unos sujetos. Por ese motivo, se desplaza a esos lugares el comandante Gutiérrez Barra, comisario sectorial de su local. Y durante la diversa identificación de las personas que hay, encuentra a esta persona en actitud sospechosa. que ocurre una serie de dificultades. Inclusive, lamentablemente, hay gente que en vez de apoyar a la actividad policial, a los operativos, tratan, muy por el contrario, de entorpecer a dirigentes que se creen. Aún no hay gente que en vez de apoyar a los operativos, se desplaza a la actividad policial. Se desplaza a los operativos y se desplaza a los operativos. el tema de los nombres simplemente dicen me lo han encargado no se trata pues de un celular, no se trata de algo pues de una cartera no voy a decir que me han encargado ellos, miren es una versión poco creíble entonces estaríamos dentro de la hipótesis que maneja el personal de investigaciones es que se trataría de gente dedicada pues al tráfico de terrenos que para amedrentar o de alguna manera posicionarse en el lugar utiliza pues armas de fuego para de alguna manera amedrentar a las demás personas los injertos de los nombres en el 8 de agosto en la jurisdicción de la comisaría de San Martín se interviene esta banda en un domicilio ubicado en la marzana en el 8 del asentamiento humano los manclares en el 7 de octubre a las personas en el 8 de agosto y harían iniciar lo que afecta mayormente se dedican a la microcomercialización siguiente hay dos casos que hemos tenido en estas semanas en estos días con relación a delitos contra la libertad sexual en las modalidades de violación sobre todo violación de menores la comisaría 26 de octubre en donde se interviene a la persona posteriormente identificada como José Córdoba Pachamora también más que había realizado un agente de ese grave delito en la grave desigualdad en el asentamiento humano en la ciudad del sol y en el otro caso el 15 de agosto en Paita a José Antonio Rico Chego el mismo que había abusado de una menor de 13 años a la cual había ilusido inicialmente captándola por la red social siguiente la banda criminal Los Chamos de San Pedro el día 15 de agosto la unidad y rechira la señora en la denuncia del ciudadano marisolano Ricardo Figuero González indicando que había recibido unas llamadas telefónicas pidiéndole 2.000 soles para la recuperación de su vehículo situación que comunicó a la policía oportunamente y se acordó poder realizar el operativo estas son las intervenciones que han realizado en el mismo periodo en la jurisdicción de Suyana Máfora la jurisdicción de Talar se ha intervenido a tres personas en lo que es micro comercialización cannabis activa o marihuana así como un kilo doscientos gramos un kilo de PVC y doscientos gramos aparte de marihuana más de interés efectivo celulares sobre todo pues algunos algunos instrumentos o algunos artefactos o prendas que la gente a veces por la adicción que tienen empeñan a estas personas delito que verdaderamente causa un gran daño y que alrededor de este delito también para abastecerse algunas personas cometen otra serie de delitos como inclusive los robos menores de celulares sustracciones a cualquier ciudadano con transeú siguiente esto se realizó la semana pasada una intervención a este lugar denominado La Casona en como se llama en Suyana lo que conoce en Suyana tiene más o menos a la altura de la cuadra 2 desde la avenida José de Lama siguiente prende prende los videos no puedes agrandar la imagen ¿qué es lo que se hacía en este lugar? los celulares sustraídos los limpian como ahí se lo plashean con esta máquina se le encontró la máquina la laptop así como se incautó una cantidad de celulares y en algunos se ha podido recuperar efectivamente está reportado como estado los delitos que se le imputan en la receptación y delitos contra la propiedad industrial si por la clonación o adulteración de terminales de telefonía celular siguiente esto también se debe talar de la misma manera hay mucho mucho una problemática grande en esta parte del norte que tenemos como creo cualquier urbe de la micro comercialización que es lo que nos hemos enfocado y se enfoca a las unidades de la macro región pero hay que tener en cuenta también que muy aparte a las a lo que es el tráfico en grandes cantidades o a nivel de organizaciones está a cargo el departamento antidroga de la de Pura siguiente este caso es de dos menores se intervino pues en la coyería restaurante en Pablo en Nuevo Suyano en cuyo interior se encontraba dos menores de edad la misma que se estarían dedicando pues estarían siendo explotadas ¿no? sexualmente y al sujeto de tráfico de personas en la modalidad de trata de personas el sujeto que ha sido intervenido Pablo César avisó a las sales y tienen antecedentes por robo grabado a mano armada del 2019 ahí te se equivocó en la fecha creo del 2019 2020 no es 21 siguiente esta intervención se realizó en la punición de la comisaría y el obrero en Suyana también a cuatro sujetos se intervinieron con una pistola y dos chalecos de construcción con los cuales de alguna manera trataban de sorprender o para evadir o sorprender a la gente mayormente este tipo de gente se dedica a lo que es a la extorsión las amenazas sabe muy bien de acá pues en nuestra jurisdicción hay una temática relacionada a las obras de construcción que se están realizando siguiente los Rafa de Talara también 500 gramos PBC a la persona de Rafael Eduardo Piera Zapata con relito contra la salud pública en la modalidad de microcomercialización siguiente por favor a estos cuatro sujetos se les interviene con la inversión el día 14 el departamento de investigación criminal de la EFIN intervino a cuatro extranjeros que le exigían 8000 soles a la presunta víctima solamente para cortar la reserva de casos se los colocan en iniciales para no atentar contra su vida y la de su familia ellos comunicaron y oportunamente con representantes del ministerio público se montó el operativo y fueron intervenidos en el parque Guamán de los Ceros cerca del puente de Lima en el distrito de su yante siguiente este es el resumen la demás en la totalidad de las intervenciones del 9 de agosto al 15 de agosto operativo 59 requisitoriado a personas que sirven por diversos delitos omisión de asistencia familiar de exerción contra el patrimonio contra la libertad sexual en total 65 detenido 264 arma de fuego 7 banda desarticulada 8 papeletas impuestas por el departamento de tránsito 1529 en contrabando ha habido intervenciones que hacen un total de aproximadamente 15500 extranjeros intervenidos 3 droga ahí se hace el resumen de lo que ya se vehículos mayores intervenidos requisitoriados 8 recuperados 1 internados al depósito oficial de vehículos 14 intervenidos por delito contra el patrimonio 6 requisitoriado 2 estamos hablando de los vehículos menores motocicletas o primóviles recuperados 26 internados al depósito 11 infracciones por el COVID 889 lamentablemente pues nuestros ciudadanos todavía siguen infringiendo las normas sanitarias o del horario establecido por el supremo gobierno con relación a las restricciones de reemplazamiento señores este es el resumen de estos días llevados a cabo pero lo más importante el enfrentamiento que tuvo no me detuve ahí aclarar un poco el enfrentamiento que ha tenido en los efectivos policiales en lo que es en la jurisdicción de la comisaría de limpio gracias a Dios el efectivo infante infante olaya perteneciente al ecuador verde tuvo que ser intervenido en horas de la madrugada personal policial sus jefes han estado ahí sus amigos han estado ahí acompañando al pendiente más aún teniendo en consideración que no son de acá de Piura todas las familias son de de otros departamentos del país y como les vuelvo a repetir lo que está recuperándose lentamente va a demorar un poco al respecto pero ahí está ¿no? el arrojo la valentía aunque yo creo demostrado por parte de estos señores y de alguna manera personal policial los comandos intermedios vamos a generar también la documentación correspondiente porque tampoco puede simplemente quedar así ¿no? vamos a a realizar las acciones administrativas correspondientes con la finalidad de que se pueda reconocer públicamente el acto meritorio que ha realizado eso es todo lo que les quería informar apaga por favor de que se pueda Gracias.